La intención de que todo nuestro sistema de atención prehospitalario se pueda capacitar, organizar, tener recursos, elementos para trabajar. En esto nos habíamos contactado con la gente del SAME, del Servicio de Asistencia Médica en Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué logramos con esto? Es que es un servicio muy avanzado en cuanto a lo que es capacitación y en cuanto a tecnología aplicada a la emergencia y a la atención prehospitalaria. Nosotros con esto hemos logrado ya un convenio. Yo fui a retirar el convenio ya firmado por el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tengo que presentárselo en esta semana al Ministro de Salud de la provincia, para que el Ministro pueda refrendar este convenio. Luego de firmado este convenio de capacitación, la provincia sin costo para que venga la parte docente, tanto en lo que es enfermería, técnicos, técnicos operadores, auxiliares, que puedan colaborar y asistir en emergencia. La intención es que esto se haga no solo para capital, sino también para el interior de la provincia. Entonces, todos sabemos que es muy importante invertir en la capacitación del profesional de salud que está atendiendo las emergencias. Yo creo que acá es fundamental capacitar, fíjense que de los tres minutos iniciales en un accidente grave depende la vida de esa persona. En esos tres minutos yo puedo perder la vida, sobre todo con disfunción cardíaca, neurológica, y estos tres minutos son vitales. Para esto necesitamos no solo personal bien pagado en las guardias, sino también personal capacitado. Esto va a jerarquizar y va a disminuir lo que se gasta después en salud cuando ya llega la internación en fase. Digamos, se nota, así según análisis, que acá no están actualizados, no están capacitados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nosotros, mire, de la evaluación que hemos hecho todo el año pasado y mitad de este año para poder plasmar en una ley de emergencias y servicios prehospitalarios, fíjese que el 89% del personal no tiene capacitación específica para atención en emergencias. Puede tener cursos, pero no tiene certificación continua y formación específica en un tiempo en esto. Esto creo que es importantísimo porque va a devolver calidad a la atención en el sistema de emergencias. Diputada, usted viajó a Buenos Aires y hizo convenio con el gobierno de Buenos Aires. Se la vinculó con el tema político. ¿Desmiente esto usted? Yo creo que lo importante de esto es que hay objetivos comunes para la provincia donde no importa quiénes son los actores en el medio. Yo puedo traer este convenio, se lo tengo que llevar al ministro actual de Salud, y por supuesto acompañar toda la gestión para que esto después se efectivice. Yo estoy mucho más allá de si me junté con alguien para un objetivo concreto o no en la provincia. Fíjese que en esta visita a Buenos Aires también hemos participado de reuniones del comité de campaña del doctor Alfonsín para la campaña presidencial, y en esto seguimos trabajando en la línea de partido. Pero esto no quita que uno pueda hacer gestiones políticas acordes a la función que tenemos, que es representar al que nos votó.